hola saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con el equipo mclaren bueno el equipo mclaren ha anunciado la fecha de presentación de su próximo monoplaza para la nueva temporada 2017 la fórmula 1 el mp4 31 ese es el nombre del nuevo monoplaza de mclaren el 24 de febrero le reitero es la fecha de presentación del nuevo modelo del equipo mclaren para esta temporada para esta nueva temporada 1017 la fórmula 1 y se presenta poco antes del comienzo de los test de pretemporada y bueno aquí dice que precisamente fue va a ser el día 24 febrero el mismo día en que se presenta el equipo ferrari y que fue el primer equipo en anunciar presentación de su monoplaza y ya y aquí está una lista de los equipos que se van a presentar que ya han anunciado su fecha de presentación reno para el 21 de febrero force india pal 22 de febrero para el 23 de febrero mercedes y para el 24 de febrero mclaren y ferrari y bueno esa es la información que quería darles con esto me despido nos vemos en otro vídeo soy tefe con yo tefe 1 adiós camifuera chao